¿Pediste licencia para darte cinco mil azotes? Cinco mil azotes fue lo que recibió nuestro santo señor en el Calvario. ¿Pretendas emular a Cristo en todo? ¿Quién te crees que eres? Basada en la historia de la famosa santa peruana, Santa Rosa de Lima. He aprendido a aceptar tu antojadiza voluntad y tu extraña manera de servir a Dios. Pero no puedo seguir poniendo en peligro a esta familia. No voy a entrar a un convento madre. Hipócrita. ¿Qué es lo que quieres? Voy a ti. Ven tú a mí. Fiorella Penano en Rosa Mística. Fragmentos de la melancolía. Una película de Augusto Tamayo. Con el patrocinio de Telefónica. Estreno agosto 2018. Solo en cines.